La cinta es Tierra, que lleva a la fernia, impugna los jóvenes en la plaza La cinta detrás, que lleva a la fernia, impugna los jóvenes en la plaza La cinta es Tierra, que lleva a la fernia, impugna los jóvenes en la plaza La cinta de la boca, de esas cosas rosas que a la mañana, de la cinta del caballo, salvo de fulete, mi amor. La cinta de la gente, que si tú no me quieres, me voy a dormir a la esperanza, de la tierra, 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 de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!